Luego de cuatro años de larga espera, el municipio de Lima entregó el tantas veces postergado Puente Bella Unión, plataforma que colapsó en el año 2013, provocando caos vehicular en los distritos de San Martín de Porres y el cercado de Lima. Vemos un auto atrás, estas cúster que formaban gran congestionamiento en avenidas como por ejemplo la avenida Perú, la avenida Dueñas, la avenida incluso Fossett, empiezan a avanzar entonces estas unidades en medio de bastantes cuestionamientos. La primera observación fue el número de carriles sobre el puente. Hoy lunes el 17 de julio solamente se están empleando dos carriles de ida y dos de retorno sobre el puente Bella Unión. ¿Por qué? Porque este, el tercer cabril, está siendo empleado por los peatones debido a que la obra todavía no ha sido completada. La gente piensa cuatro años esperando por esta obra o más. No, no, no es una obra completa como la veíamos en las maquetas. Se cayó ese puente cuando no había ni lluvia ni nada. Cuidado, cuidado. No las veíamos en las maquetas. Ya no me lo impute. El modelo. Ya no me impute en eso. Desde la altura observamos sobre la plataforma del puente Bella Unión que el área asignada para los peatones, para los ciclistas, aún no está completa. Todavía hay obreros trabajando en el lugar. Todavía incluso hay un montículo de cemento y metros después, estructuras que todavía no están culminadas. Ayudaría si estuviera completamente abierto. Las personas estamos pasando por acá, esto está en un solo carril, es una obra incompleta. La verdad, o sea, creo que el alcalde se ha visto presionado con la apertura, con la inauguración y lo abierto por abrir. Aún no se ha establecido el sistema de semaforización y tampoco hay paraderos antes del puente. Por lo que estas personas caminaron varias cuadras para tomar un vehículo de transporte público. Vienen de decirle que cómo es posible, abren el puente y no dejan parar los carros. Mira hasta dónde tenemos que caminar, entonces, ¿para qué? ¿Dónde está la gracia que abran el puente? Vengo desde la avenida Perú, señorita, y todos, todos los carros vacíos y a ninguno dejan parar. Está peor. Y aunque parezca increíble, este muro de concreto, pintado de amarillo, interrumpía el paso de peatones sobre un crucero. Lo único que le digo es que por lo menos 30 segundos nos den para cruzar el peatón. Y aunque se esperaba que el tránsito fluya tras la inauguración, los vehículos avanzaron lentamente en el primer día de Marcha Blanca. El alcalde de Lima no aclaró si a la fecha el presupuesto de la obra se incrementó y tampoco dio el monto. Vamos a ver una cosa muy sencilla. Esto es un conjunto de obras que se están haciendo, que no están liquidadas y que en todo caso preguntenle a Gran y Montero. El periodo de prueba del puente Bellunión durará 10 días, de 6 a 10 de la mañana y de 6 de la tarde a 9 de la noche.